... cubren... ... ... ... ... ... a los que vive, saca un minutito para alabar a Dios, saca un minuto, dale adorador, está buscando al Padre, todo aquello que adora en el Espíritu y en verdad, vamos levantamos a la mano y alabamos la gloria de Dios, aleluya, aleluya, me adoramos, te bendecimos, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.